La práctica siempre es motivante, ¿no? Sobre todo cuando el técnico está buscando armar el equipo y la parte ofensiva de lo que va a ser Auris a partir de la Liga. Sí, gracias a Dios ya me voy adaptando primero de todo a la cancha. Es difícil para nosotros como estamos acostumbrados, más en las prácticas de fútbol, balas más rápido, pero no, uno se va adaptando y sí, en todas las prácticas que he podido estar, que he jugado, he hecho gol y eso es lo importante para lo que he provecho. Ya se conoce el feature de la Liga, ¿qué ha conversado con tu técnico, tus compañeros sobre todo, tus paisanos, los colombianos, de lo que se viene? Vallejo es un equipo sin mucha bulla, pero con un buen plantel también. ¿Qué dicen en la interna de todo esto? Yo creo que los dos grupos son difíciles. Si hubiéramos quedado en el otro o el que estamos, la Liga final y nadie va a querer aflojar. Igual si queremos salir campeones, tenemos que ganarle a todos. ¿Y ahora cómo te vas sintiendo con la cancha? ¿Cómo la vas sintiendo? ¿Cómo te vas acostumbrando? No, me voy adaptando, como te digo. No es algo desconocido porque he jugado en cancha sintética, más no entrenar como ahora todos los días y saber que tengo que jugar ahí. Es difícil, pero poco a poco me voy adaptando y he ido marcando goles en la práctica, que es lo importante. Pepe, tomando en cuenta que hay seis delanteros y que el esquema de Navarro a lo largo de toda la temporada ha utilizado dos hombres en punta, con un nueve neto y hay tres que juegan en esa postura, ¿cómo te sentirías si te pretenden acomodar Navarro por fuera, como delantero por fuera? No, yo aquí vine a jugar, vine a ganar mi impuesto, donde él me ponga, después de que me sienta bien lo voy a hacer. Igual si él cree que debo jugar solo de nueve, ya tenemos el goleador, Checho, no va a haber ningún problema. Lo respeto, es el goleador, primero como persona, luego como lo que es un goleador y debe jugar él. Y el día que él no esté o por ahí el técnico vea que va a jugar yo, lo voy a hacer sin ningún problema. Ayer se especula que se han reunido los seis delanteros de Auris con directivos del Juan Auris en un almuerzo. ¿Es cierto esto? Que yo me di cuenta, ¿no? No, por eso te digo que se especula. No, pero... ¿Hay un trascendido de esto? Pues son solo especulaciones, porque yo no me di cuenta la verdad. Pero digamos que hay una sana competencia dentro del plantel, justamente por estos puestos. Obvio que tiene que haber una sana competencia, porque aquí todos llegamos a sumar. Nadie va a caer en la ruma, pero ya bien, el día que yo juegue, voy a tratar de hacer las cosas bien. El día que sea buena, voy a hacer mucha fuerza para que mis compañeros le maten. La última de mi parte. ¿Te has puesto a pensar que de repente la columna vertebral de este Juan Auris en la liga puede ser colombiana? Te hablo de Candelo, Chará, Moreno, Arzuaga. No, bueno, te repito, el que juegue, sea colombiana, sea peruana, ecuatoriana, brasileña. Lo importante es que la que juegue siempre sea para aportarle al grupo y al equipo. Listo, muchas gracias.